Aguachile de camarón Vamos a necesitar un camarón jumbo pelado y limpio Un mango manila en trozos Un pepino pelado y sin semillas Cebolla blanca Jugo de limón Y chile serrano Ponemos todo eso en la licuadora con unos tallos de cilantro Y el jugo de limón Licuamos y posteriormente lo ponemos en un sartén Agregando el camarón desmenuzado Le vamos a agregar también una flor de calabaza en pedazos Cebolla morada picada Y tomates cherry cortados a la mitad Mango picado Germinado de alfalfa Aceite de olivo Y vinagre balsámico Y revolvemos Y vinagre balsámico